Pero es hora de irme, lo siento El dinero no compra el tiempo Mi tiempo es lo que más me falta Ahora que de verdad lo entiendo Quién vi a ti y te escribo esta carta Lo hice por mí Por mi familia, por manita y por quemar Y si vuelvo un día, porfa, esperen por mí Esperen por mí Esperen por mí Por fa, esperen por mí